Te exploten saben que estoy Ice, frío, hielo Llego al bloc y me congelo Real, rico no sé real Yo real, nací, real me muero Como Marcelo Del suelo pa'l cielo To' los que me jodí saben ya la que hay Nigga, ma' por como la Melo Malito dinero, como te odio Hijo de puta te quiero, te adoro Y te amo detrás de los ceros Benjamín Franklin nunca cierra los ojos O no descansamos, señor de los cielos No son escolares, la libreta Cada vez que volamos pago con sudor Todas mis deudas y luego Con dólares coronamos y yo veo Monstruos, pero son monstruos